Bueno, pues fue a través de un compañero del trabajo, que es el Villarreal desde Chiquetet, y pues me puse a ver los partidos con él, nos sentamos juntos, incluso fuimos a ver algún partido, y bueno, pues entonces la afición creció por el equipo. Sí, los llevo de lejos, veo todos los partidos, cuando van al norte voy a todos los partidos del norte, y a veces, dos o tres veces al año, intento bajar aquí. Hemos venido desde el año pasado a ver algunos partidos que nos han invitado, venimos desde Barcelona, desde Terrassa, y sigo al Villarreal cada semana, y emocionado siempre, y animándolo desde casa, o las veces que podemos venir. Sí, bueno, hoy es un día muy importante, ¿no?, para los peñistas, y bueno, tenemos la suerte también de hacer los premios Llaneza, un día también muy importante, y la compañía de los simpatizantes, hoy es un día grande, es un día esperado, que lo tenemos todo el año marcado, y nada, disfrutar de todo el día.